Y ya tenemos en el juego disponible un portal que nos lleva directamente al mundo de Squad Busters. Este nuevo juego de Supercell, la gran apuesta que tiene Supercell para este año 2024. Y ya podemos hacer entonces nuestras reservas para que cuando salga el 29 de mayo próximo, nos aparezca entonces una invitación directa a jugarlo. De esta manera, haciendo nuestras reservas, cuanto más reservas tengamos, vamos a conseguir todas estas recompensas, un millón, que ya hicimos un millón de reservas, impresionante en Clash Royale. Después tenemos un emote a los 5 millones, un banner a los no se sabe cuántos millones y finalmente otra reacción a los no se sabe cuántos millones. Eso seguramente lo va a aclarar Clash Royale cuando sigamos avanzando, consiguiendo las recompensas. Pero bueno, ya podés hacer el pedido en la App Store o la Play Store, ya lo estoy haciendo acá mismo. Y me sale entonces fecha prevista, 29 de mayo de 2024. Así que ya está, ya realicé mi pre-pedido de Squad Busters. Y bueno, Clash Royale ponía este mensaje, que la maldición se rompía. Estamos celebrando el lanzamiento global de Squad Busters con recompensas exclusivas gratuitas. Preinscríbete, sigue el progreso de tu comunidad y reclama todas las recompensas. Así que tenemos estas recompensas que aparecieron de la nada y de forma gratuita para todos. Y bueno, ahí nos manda a un link de la página squadbuster.com, que también podés hacer la preinscripción desde la página oficial, que ahí se las dejo arribita. Y también el link en la descripción de este video, por si quieren hacerlo directamente desde acá. Y podemos ver en esta página las recompensas que hay para todos los juegos de Supercell, incluidos Squad Busters, Brawl Stars. Bueno, todos, están ahí todos los 5, Clash of Clans, todos tienen recompensas. Así que lo que está intentando hacer Supercell es mandar a todas las comunidades de todos los juegos directamente a Squad Busters. Quieren que el juego realmente aparezca entre los mejores. Quieren que toda la gente que esté jugando algún juego de Supercell vaya al mundo Squad Busters. Vamos a ver si esto les resulta. Por ahora, en Clash Royale ya tenemos más de un millón de preinscripciones. Y es así entonces que si nos venimos a las novedades en el juego Clash Royale ya tenemos disponible para reclamar para que nos aparezca en la tienda. Entonces esto, tenemos esta skin de torre como recompensa comunitaria en Squad Busters. Así que se ve bastante bonita, me encanta la torre de la princesa que es la típica gallinita de Supercell. Y en la torre del rey se ve, creo que es Shelly de un lado y un bárbaro del otro y no se ve bien detrás. Bueno, eso ya lo vamos a averiguar más tarde, pero acá tenemos Kikiri Torre, se llama El Aspecto. Y bueno, gratuito para todos, así que a disfrutarlo nada más. Y para terminar este video les dejo los premios para que se vean bien y vamos a conseguirlos todos en estas próximas horas. Si te gustó este video no olvides de apoyar a Magui en la tienda de Clashito y de todos los juegos de Supercell. Y muchas gracias por dejarme continuar así. Gracias por ver el video.